El himno triunfar, canta Tabasco y es un luz Luz inmortal, que da su cauce plenitud Alza su voz, y es de trabajo y libertad Y es un ejemplo en el estadio nacional Majestuosa, se levanta la chontalpa Invocando a los dioses su grandeza El verde jade, que alegró a los abuelos En el sutil vuelo de una mariposa El futuro es con el presente La fuerza real del cambio es cierto Primero Tabasco El futuro es con el presente La fuerza real del cambio es cierto Primero Tabasco Él, él, él Él, él, él Él, 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 él Él ¿Él? ¡Claro! ¡Él! ¿Él? ¡Él! ¿Quién es él o de qué hablas? Durudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Por la paz y progreso de nuestro estado ¡Unamos a Tabasco! Arturo Núñez Jiménez Es un hombre muy cabal Lo sigue en todo Tabasco Por su forma de pensar No le teme a los corruptos Por decirles la verdad Aunque se muera en la raya Nunca se sabe rajar Es un hombre decidido Siempre dispuesto a luchar Defendiendo a los humildes Por todos los pueblos que va Por Arturo Núñez Con Arturo Núñez Por Arturo Núñez Con Arturo Núñez De cabeza a las encuestas Adán Augusto el primero Morena no se equivoca El pueblo siempre es tertero Adán Augusto Va nuestro gobernador Adán Augusto Sin duda será el mejor Adán Augusto El pueblo lo agradeció Adán Augusto Adán Augusto Va nuestro gobernador Adán Augusto Por Morena Adán Augusto Por Morena Por Morena May Rodríguez vio en Tabasco Desde que era muy pequeño Que su tierra tristemente Se inundó de corrupción Y por eso sin dudarlo Para el pueblo tabasqueño Quiere ríos de justicia Y lluvia de transformación Cuarta transformación En Jonuta Paraíso En Jalapa Itaco Talpa Macuspana Huimanguillo Como en Centla O Balancar De Apajar De Nazapata Centro Y desde luego En Campa De Nozique Comalcal Con Acastuca Y Tunduacar Mi amigo Vale la pena Es honesto Y trabajador De Tabasco Y de Morena Militante Y fundador Es orgulloso Heredero De una cultura Sin par Y a la cuarta Con espero Javier puede coordinar Hoy te digo A ciencia cierta Por si llegan De la encuesta A tocar Hasta tu puerta Javier May Es la respuesta En el centro Y la chontalpa Javier May Es la respuesta En la sierra Y la montaña Javier May Es la respuesta En los ríos Y pantanos Javier May Es la respuesta Para seguir transformando Javier May Es la respuesta Por el camino correcto Javier May Es la respuesta Por Tabasco Y el proyecto Javier May Es la respuesta Es la respuesta Javier May Javier May